Hola, amigas y amigos del Portal del Villega. Bienvenidos a la edición 202, creo que. Bueno, en este momento, si usted está viendo este programa en la mañana temprano, puede que se esté ya desarrollando, haya empezado hace unos minutos, vaya a empezar en unos minutos una reunión entre la Ministra de Educación, Marcela Cubillas, y el señor Mario Aguilar, que dirige a los profesores. Y si usted está viendo este programa después, en algún momento ya del mediodía, en la tarde, incluso en la noche, ya sabrá lo que ha ocurrido. Yo solamente puedo hacer algunas adivinanzas, porque yo grabo esto, como ustedes saben, a últimas horas de la noche, el día anterior, cuando ya no hay mucho más noticias que yo pudiera estarme perdiendo para ustedes. La cosa no pinta bien para esa reunión. En una de esas, como a veces ocurre cuando se enfrentan personas que no se han entendido muy bien y que no se tienen especial simpatía, se produce una metamorfosis, una especie de transformación casi alquímica y las cosas salen adelante, pero lo normal es que no sea así. Y la disposición de la Ministra no parece muy alagüeña. Dijo, a ver, a ver, dijo, si hay voluntad para terminar con este paro que está perjudicando a los niños y que ha sido prolongado por razones políticas. No me parece un buen preludio para la reunión. Por su parte, el señor Aguilar dijo, ojalá el gobierno haya cambiado su disposición represiva. ¿Cuál disposición represiva? ¿A qué se refiere Mario Aguilar? ¿Lo están yendo a buscar a los dirigentes en la noche? ¿La policía? ¿Los arrastran a un carro celular? ¿Los arrojan a una mazmorra? ¿A qué se refiere? Pero sea lo que sea lo que se refiera, porque la generosidad con que algunos califican de represivo cualquier cosa que hace un gobierno, cualquiera que sea la realidad, la sustancia que tenga, el hecho es que manifiesta un espíritu más bien de hostilidad, un espíritu como mínimo confrontacional. Y lo mismo digo de Marcela Cubilla. Son dos personas, yo no conozco al señor Aguilar, solamente he visto una foto de él y he leído lo que ha dicho. No, me parece una persona nice, amorosa, amorosa. Marcela Cubilla la conozco un poco más, una mujer fuerte y seguramente está bastante exasperada por todo lo que ha sido este proceso. Desde luego el ataque personal que sufrió en el cementerio, pero sobre todo, mucho que se ha arrastrado esto, que se ha llegado, más de un año que se llevan reuniendo, autoridades del Ministerio de Educación con los profesores y cada vez aparece un nuevo tema y aparece una nueva marcha atrás. Hay un ambiente de confrontación que yo creo que en el caso de los profesores, en el caso del señor Aguilar específicamente, está asusado por el Partido Comunista. El Partido Comunista ha estado detrás de muchas posturas del Colegio de Profesores. El señor Aguilar entiendo que tiene ciertas ambiciones políticas. A él no le convienen solucionar cosas, le conviene no solucionarlas, mantenerlas ardiendo. A la oposición en su conjunto ha estado en esa estrategia de encender la mayor cantidad de focos de incendio político y alentarlos así con la tapa de un disco, digamos, mantenerlos prendidos. Ojalá que crezcan. Así es que no sé qué podrá salir de esta reunión. A veces estas reuniones, digo, repito, producen resultados pese a todo, pero así visto desde antes, ex-ante, lo veo complicado porque yo creo, yo creo honestamente que podemos hacer dos presunciones. Una, que el gobierno quiere terminar con este paro y de hecho ha cedido en estas largas discusiones en muchos puntos. Quiere terminarlo, a los gobiernos no les interesa que hayan huelgas de profesores. Así que podemos estar seguros que quiere terminar con este paro. Y podemos estar seguros que los profesores o que los dirigentes, no voy a decir los profesores porque muchas veces los miembros de una área laboral cualquiera son tan supeditados a las decisiones de su dirigente, tan supeditados a votaciones de dirigentes que se hacen a veces, si no entre cuatro paredes, en ámbitos bastante estrechos y acotados y tan supeditados a votaciones de asamblea que tampoco reúnen exactamente a todos los profesores o a todo lo que sean que son representados por el sindicato, sino que en esas asambleas suelen ir los más activos, los más, qué sé yo, y por lo tanto en general los más que están en cierta postura política, llamémosla progresista por darle un nombre. Entonces, no me cabe duda, o tengo pocas dudas, de que en el sector del profesorado no existe tanta voluntad de terminar con el paro como tiene el gobierno. No existe tanta, salvo que el gobierno se rinda 100% y entregue todo lo que ellos piden ahora porque no es garantía que mañana, una vez que les dijeran sí a todo, no agregaran nuevos puntos. Ya vamos a ver que esto es algo que está haciendo ahora o pretende hacer la democracia cristiana respecto al acuerdo, y vamos a entrar inmediatamente a eso ya que viene a cuento, al acuerdo que se firmó con el gobierno por el tema de la tributación. Y resulta que el señor Chahín, con un aire muy divertido, así está, a lo más chacotero, dijo que no, 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 este acuerdo solamente compromete a los diputados. No compromete a toda la democracia cristiana, no nos compromete para todos. Los senadores podrán votar otras cosas en relación a otros puntos que querrán conseguir otras cosas para agregar a esto que ya agarramos con los diputados. Entre otras cosas, por ejemplo, le gustaría que sus senadores, que los senadores, voten un impuesto específico para lo que él llama los super ricos y las mega empresas. Ahora, ¿qué significa esto de separar a la democracia cristiana en dos compartimentos distintos? Por un lado los diputados que llegan a un acuerdo, por otro lado los senadores que no tienen por qué sumarse a ese acuerdo, sino que pueden sacar su propio pliego de peticiones, digamos. O sea, tiene dos cabezas la democracia cristiana. Una, una chiquitita, microcefálica, de los diputados. Otra, igual de chica, pero no tanto, los senadores. ¿Qué es esto? ¿Está tratando Chahín de congraciarse con los que lo critican por haberse entregado al gobierno, por estar traicionando a la causa popular? ¿O está tratando de sacar más partido a la situación, digamos, forzar las cosas, no? Eso se llama extorsión, chantaje, chantaje político. Ahora, no señores, este acuerdo hasta ahí no más llegaba. Ahora viene una segunda patita con los senadores. Yo no voy a discutir el tema del impuesto a los súper ricos y a las mega empresas. O sea, no voy a entrar a evaluar los puntos adicionales que pudieran hacer los senadores en términos de si me parecen a mí y a quien le importa, razonables o no. Sino que es la forma esta de tratar estas cosas la que me parece muy rara. Lo natural, creo yo, es que la democracia cristiana como conjunto presenta todos sus puntos, ya sea que hayan surgido de las cabecitas de los diputados o que hayan surgido de las cabecitas de los senadores. Es un solo partido, ¿no? No hay un partido demócrata cristiano en los diputados y otro en los senadores. Lo decente, creo yo, lo razonable, lo normal, lo natural, es que todo va junto, ¿no? Esto de hacerse los vivacetas. De hecho, a mí me pareció en el tono y en las palabras que usó el Chahín, que se sentía como muy autocomplacido de su viveza criolla. Ah, firmaron esto y estaban tan contentos, pero espérense porque aquí les tengo otro pliego de peticiones. Una, no sé si Cantinflas, porque Cantinflas era inocente al final de cuentas, era siempre representaba un personaje, bueno, pero buena persona, no mataba a nadie, no hostigaba a nadie, no hostilizaba a nadie, no fastidiaba a nadie, no jodía a nadie. No es lo mismo aquí en este caso, me parece, lo de Chahín en su partido, me parece poco presentable. Me parece, me parece antiestético, digámoslo como mínimo, esa situación. Pero, como decía el filósofo Guillermo Hegel, la historia tiene sus astucias para conseguir, supuestamente la historia es como, por así decirlo, un espíritu, una mente, el espíritu absoluto, en la visión de Hegel, que quiere que la humanidad logre determinados fines, y para eso, a veces ocupa caminos indirectos, subterráneos. Marx usó también una frase sobre eso, de que la historia iba como bajo tierra, cavando y preparando el terreno para ciertos derrumbes y ciertas demoliciones. Vaya a saber uno si estas astucias, que yo creo que son de poco calibre, el señor Chahín y la democracia cristiana, no tienen un buen resultado en el sentido de que, entre tironeo y astucias y todo lo demás, sale un proyecto tributario, más o menos decente, vamos a ver, incluyendo el impuesto a los súper ricos, vamos a ver cómo definen a los súper ricos, porque en una de esas, para la gente que vive en el resentimiento de los que tienen un poco más, o mucho más, hasta usted, señora, señor, que está habiendo este programa, se convierte en un súper rico. No sé. Pero, en fin, eso estará por verse cómo lo definen, a ver si los señores senadores tienen una, ya que están interesados, aparentemente, en un impuesto a los súper ricos, tienen al menos, se han dado el trabajo, se han dado la molestia de definir a que llaman súper rico, y a que llaman mega empresa. Yo, la única mega empresa que conozco es Chile, son todas estatales, como Codelco, por ejemplo, donde se producen situaciones como las que ya conocemos, pero eso es para otro día. Y antes de continuar, les quiero recordar, y se los voy a recordar, mientras este terreno, que a lo mejor ya se vendió, yo no sé, no he recibido, pero cumplo con comunicarles a ustedes que hay un terreno de 3.800 metros cuadrados frente al futuro hospital regional de Chillán, apto para que se instalen ahí centros médicos, ISAPRES, clínicas, colegios, centro educacional. Imagínense ustedes lo conveniente para un ISAPRES, un centro médico, estar frente al hospital regional. 3.800 metros cuadrados, y esto lo vende Gey. Él está a cargo de esta venta. Gey es este corredor que ya les he explicado que es muy eficiente en todos los rubros que tienen que ver con el corretaje inmobiliario. En este caso, se hizo cargo de la venta de este terreno. Póngase en contacto con él, ahí están los teléfonos, ahí están los mails, ahí está todo, y vea, primero, si está todavía disponible, segundo, cuál es el precio, tercero, cómo lo puede comprar. Aquí hay un gran negocio en perspectiva, estimados amigos. Quiero recordarles, además, a Salinas Yojeda, este bufet de abogados que se especializan en casos civiles, que son la mayoría. No se preocupan, no se ocupan, ni se interesan, ni llevan a cabo labores jurídicas con temas laborales, ni con temas penales. Pero todo lo demás, que un tremendo espectro, que abarca, por ejemplo, los temas de familia, que en sí mismo es otro tremendo espectro dentro del espectro, son expertos, se especializaron, y, por lo tanto, tienen una muy buena tasa de éxitos. Salinas Yojeda, si usted tiene un problema derivado de que se está divorciando, o de una herencia que está, como siempre ocurre, en una pelea a cuchillazos, hasta por un televisor del año 70, cualquier cosa es posible cuando la gente se disputa una herencia. Cualquiera de los temas civiles o contrato, póngase en manos de Salinas Yojeda. No ande pidiendo consejo de último minuto a un amigo que tampoco tiene ni idea, y que quizás con quién lo va a meter. Salinas Yojeda. Y me quedan un par de cositas, pero la última que les voy a mencionar hoy día, no, voy a partir por esta otra, porque resulta, amigos míos, que me preguntaba un señor qué es esto de la mopa que entrega Lavoclub a quienes ya están recargando sus tanques, los primeros que compraron hace tiempo, sus tanques de este detergente que viene así, 10 litros, acá adelante hay una llave, y la tapa de la llave es el dispensador para ir poniéndole la lavadora, es un excelente detergente, y usted lo compra por primera vez así, como viene en este tanque, y luego, nada, nunca más, Lavoclub, usted los llama, y vienen a su casa, y le llenan este tanque de nuevo, y usted le está ahorrando al medio ambiente un montón de envases de plástico, y entonces ahora les voy a mostrar eso que llamé la mopa, que yo no tenía ni idea, y dije, quiero como un trapero, bueno, no es realmente un trapero, es esto, esto, ustedes están viendo, bien científico, esto es como diseñado en la NASA, ¿no? Esto de regalo para quienes recarguen su, aquí está el mono así, en acción, a quienes recarguen su tanque, como un agradecimiento por esto, supongo que es por una vez, la mopa del Lavoclub, esto era, ya saben, yo no tenía idea, pero ahí está, tenía otra imagen, como soy de una generación más antigua, mi mopa era para mí, me parecía una escoba de rama, pero no, es esto que están viendo ustedes, y, 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 en unos instantes más les voy a mostrar otras cosas que forman parte de mi cartera de clientes, llamémoslo así, y que hacen posible este programa, dicho sea de paso, y voy a entrar a otro tema, a propósito de los metros cuadrados, de la, de que, del terreno esté frente al, al futuro hospital regional de Chillán, que les mencionaba, bueno, resulta que hay un grupo científico que están, haciendo un experimento de reforestación, en pleno desierto de Atacama, con un montón de especies autóctonas de la zona, plantas que resisten, por supuesto, la situación climática de la, del desierto, igual hay que regarlos con un poco, no, sino sería un milagro, y están haciendo este experimento, en un terreno que equivale a 4 hectáreas, 4 hectáreas, son 40.000 metros cuadrados, y 40.000 metros cuadrados, que parece mucho, es como un cuadradito de 200 metros por lado, eso es todo, 200 metros por lado, son 40.000 metros cuadrados, ahora, el problema es que, yo no, mi calculadora no me alcanzó a dar, el porcentaje, pero piensen ustedes, que el desierto de Atacama, tiene 105.000 kilómetros cuadrados, cada kilómetro cuadrado, tiene un millón de metros cuadrados, así que serían, 105.000 millones de metros cuadrados, contra 40.000 metros cuadrados, o sea, el porcentaje, es indescriptible, veamos, veamos este asunto por otro lado, este cuadradito, son 200 metros por lado, y el desierto, es más o menos, 324.000 metros, 324.000, 324 kilómetros por lado al cuadrado, o sea, es un 0.00 algo por ciento, no lo digo, por echar abajo, el experimento de los científicos, me parece muy bien, solamente que, no lo veamos esto, como reforestar el desierto, porque no están reforestando el desierto, están haciendo un experimento, como otros que me ha tocado ver en la vida, hubo hace años atrás, un experimento para recoger agua de la Camanchaca, y se instalaron una especie de recogedores, del rocío, que es la Camanchaca, y la cosa funcionaba, y se juntaban unos cuantos litros, eventualmente los, la gente creo que fue de la Universidad de Chile, que estaba a cargo, o de alguna universidad del norte, no sé, que estaba a cargo de esta experiencia, lo entregó a unas comunidades, y ahí se murió el problema, empezó a operar la conocida negligencia nacional, la gente no cuidó las cosas, y a los pocos meses eran unas hilachas, moviéndose con el viento del desierto, eso es, así es que, nosotros desde Chile hemos pasado por muchas experiencias, en otro momento, recuerdo que se intentó, también reforestar con Tamarugales, no me acuerdo en qué zona, también el proyecto se abandonó, de repente se sacaban el interés, se sacaban los fondos, o se vende a alguien, cuántas veces hemos visto en ciudades como Santiago, que una persona que muere, le dona a una institución pública, por ejemplo, una universidad, un cerro completo, con jardines y cosas, y al cabo de unos pocos años, esa institución pública o semi pública, la vende para forrarse los bolsillos de la institución, o sea, en un país como el nuestro, yo tengo muchas dudas de que las cosas, incluso los mejores proyectos funcionen, porque tenemos una constitución mental, bastante lamentable, cuando supe de este, Finland fue un norteamericano, que compró miles y miles de kilómetros en el sur, ustedes se acuerdan quién es, donó finalmente él o su mujer, su viuda, pues estos terrenos al fisco, yo estaba todo el tiempo pensando, en qué momento el fisco se los va a pasar, se los va a vender, alguna maderera para que corten todo, así funciona el país, y por lo demás, como estuve viendo algunos comentarios, la gente decía con razón, mira, están tratando de reforestar el desierto, 200 metros por lado, o sea, una cosa invisible en el desierto, y en el mismo momento en que están haciendo eso, con grandes dificultades probablemente, máquinas de la construcción, demuelen millones de metros cuadrados, de jardines, parques, o laderas de cerros, para hacer su negocio, y si se trata de reforestarlo, uno diría, bueno, está bien, hagan lo que quieran en el norte, nadie les va a decir que cierren el boliche, pero por qué no reforestamos zonas, que son más climáticamente, más hospitalarias para los árboles, yo no digo que se deje de hacer lo otro, pero quiero poner en perspectiva las cosas, en nuestro país estamos repletos, de marchas por el medio ambiente, o de marchas por esto, marchas por lo otro, y de planes pilotos, que al cabo de poco tiempo, y sin que ya aparezca ninguna noticia más en la prensa, mueren, mueren por negligencia, o mueren por falta de fondo, mueren por falta de interés, o mueren porque lo compró un particular, e instaló otra cosa, así que si alguien, si ustedes son muy jóvenes, y leen esta noticia, eran que, qué maravilloso, qué maravilloso, vi algunos comentarios de ese tipo, qué maravilloso, qué maravilloso sería, si esta cosa prospera, si de los 200, de los 40 mil metros cuadrados, vamos pasando a extensiones más grandes, en el norte, y en otras partes del país, que han sido devastadas brutalmente, por el interés económico, por la ignorancia, y a veces por la estupidez, porque cuando una persona que hace camping, deja un fuego prendido, por negligencia, por estúpido, esa es la palabra, y se quema un bosque completo, ¿quién responde? ¿Se acuerdan ustedes, este turista de Israel, que dejó un fueguito, y produjo un incendio devastador, en uno de los terrenos más privilegiados de Chile, en una zona sagrada del país, en un parque nacional? Esas son las cosas que hay que priorizar como Estado, cuidar lo que ya hay, desarrollar donde hay más facilidades y posibilidades, y bueno, si alguien quiere también experimentar, poniendo unos maceteros en el desierto de Atacama, no hay ningún problema, pero lo que yo estoy diciendo, es que no canten victoria antes de tiempo con esto, vamos a ver de este experimento, de esta reforestación, que llaman del desierto, la reforestación de 40.000 metros cuadrados, en medio de 105.000 millones de metros cuadrados, vamos a ver en qué termina eso, vamos a ver cuándo va a ser que van a empezar a salir reportajes del científico tal o cual, pidiendo recursos porque ya no dan abasto, y luego resulta que no llegan los recursos, los científicos se cabrean, se van a otro país a hacer las cosas que aquí no pueden hacer, como tantos veces ha sucedido, y el proyecto se va a las pailas, y los 40.000 metros cuadrados se convierten en un peladero una vez más, al cabo de poco tiempo, espero que no ocurra, no quiero ser malagüero, lo que sucede es que he visto muchas veces estos proyectos, que se presentan con mucha laraca mediática, pero luego, muy propio del país, no hay persistencia, no hay mantención de las cosas, se inaugura, es como cuando uno ve a un alcalde inaugurando una plaza, y a la semana la plaza está seca porque no la regaron, no se cuidó de poner gente a vigilarla, a regarla, simplemente se inauguró, plantearon 4 o 5 payasadas, y se acabó, lo hemos visto millones de veces en nuestro país, resulta irritante finalmente nuestro país en esto como en tantas cosas, ya me estoy irritando porque lo he visto miles y miles y miles de veces, y digo esto para que los jóvenes que se entusiasmaron, se bajen un poquito el tono, y no esperen maravillas, porque este no es el país de las maravillas, no, este es tontilandia, como decía Joaquín Prieto, parece que nunca voy a ser suficientemente popular para que voten por mí en ninguna parte, ¿no es cierto?, cuando uno dice estas cosas, bueno, y quiero contarles ahora a los señores empresarios, o que gestionan empresas, que la forma más eficiente que tienen de realmente poner a funcionar bien, su sistema administrativo, su contabilidad, todas esas cosas, los procesos relacionados con cotizaciones, auditorías, contabilidades, pagos de impuestos, pónganse en manos de controler ya de una vez por todas, no sean también negligentes en esto, les va en el bolsillo, ¿no? Empresas que funcionan con una administración deficitaria son muchas, y aunque parezca increíble, aunque uno lo ve en todo orden de cosas, la gente se acomoda a esa falta de documentación, de deficiencia, se acomoda a andar con el auto, con el amortiguador malo, se acostumbra a la empresa donde 3, 4 veces al año hay problemas, ¿de qué tomamos al desayuno los chilenos? Bueno, si usted es empresario y gestionador de empresas, póngase en manos de controler y resuelva el tema de una vez por todas, esta gente, los que fundaron controler, son contadores auditores con una experiencia de 20 años en empresas internacionales, conocen al dedillo el tema, de la administración, de la gestión, tienen el mejor software del mundo, y están dispuestos a prestarle su asesoría en forma personalizada a empresas de cualquier tamaño, póngase en contacto con ellos, tan fácil como agarrar el celular, esto no es un celular, aló con el enemigo, pues que me devuelvan las granadas, una cosa así, no cuesta nada, y lo último, ya para alegrar la noche, o alegrar el día, el vino personalizado, estimados amigos, personalizada la etiqueta de adelante, personalizada la de atrás, en el sentido de que usted le inventa el nombre que quiere, le pone el texto que quiere, para hacer un regalo, por ejemplo, ideal eso, supóngase que usted tiene una tía abuela que se llama Doña Domitila, mi abuela paterna se llamaba Domitila, le decían Tila, bueno, entonces aquí le habría puesto a mi abuela Domitila, Santa Tila, sin cochella, y aquí le habría puesto un texto, relativo a su, a ella, y lo que no le habría puesto yo, porque lo pone la viña, es el vino, que es de excelente calidad, de vez en cuando le hemos mostrado un video, que se hizo en el Discovery Channel, sobre esta viña, excepcional, una de las muchas viñas pequeñas, pero, una de las mejores de esas pequeñas viñas, y por algo salió en el Discovery Channel, llamen ustedes a vino personalizado, si quieren entonces hacer un diseño propio, le mandan en el adjunto, en el mail, el diseño que ustedes hicieron, lo que sacaron de alguna parte, el texto que ustedes quieran, y van a tener una botella de vino, con un vino delicioso, y totalmente personalizado, y, y, yo debería haber partido el programa, estimado amigo, pidiendo un minuto de silencio, como en el Estadio Nacional, un minuto, por la muerte de Isabel Sarle, todos los viejos, sabemos a quién me refiero, una actriz, argentina, hizo muchas películas, en los años 60, 70, películas picantes, o sea, películas pícaras, no picantes, pícaras, películas eróticas, películas donde de repente salían pelotas, la señora Sarley, nadando en una, en una laguna, ahora, si ustedes las ven hoy día, se van a encoger de hombro, porque, el eroticismo, lo que se calificaba como tal, en el cine, en los años 60, 70, no tiene nada que ver, con lo que uno ve, hasta en un comercial de, de calzones, o de cualquier cosa, son ingenuas, y la Isabel, era una mujer muy agradable, además, muy simpática, en la vida privada, por supuesto, los críticos de cine, la miraba, pero que importan, los críticos de cine, uno no va al cine, a escuchar a los críticos de cine, entonces, se murió la Isabel Sarley, bien viejita ya, no tanto, 84 años, que tanto será hoy en día, y, es curioso, a propósito de Isabel Sarley, como, hay dos, procesos que van en direcciones, contrarias, por un lado, el cine, los medios de comunicación, los contenidos, los medios de comunicación, son de un erotismo, descabellado ya, o sea, usted encuentra, desde la porno dura, a cualquier cosa, pero sin ningún problema, no solo en el cine, sino que hasta en los comerciales, televisión, encuentra mucho erotismo, aquí hablamos, de la, del internet, donde usted tiene, todo el erotismo, del planeta, que quiera, de todas las maneras, había y por haber, y por otro lado, tenemos este proceso, en virtud del cual, lo que antes era inocente, lo que antes era pícaro, ahora es inocente, lo que antes era inocente, ahora es imperdonable, es decir, ya saben a qué me refiero, usted es una persona, que nació en los años 50, 60, y está acostumbrado, a un trato, de piropo, o de mirarla, o de hacerle cosas, a las mujeres, a las niñas, sin que pase nada, porque era una cuestión, que no tenía ninguna importancia, y ahora usted hace eso, y le caen encima, y lo acusan de acosador, de violador, de lascivo, de enfermo mental, de criminal, y lo hacen pedazo, hay que tener cuidado, con las palabras, que se usan, cuidado con las palabras, que se usan, porque podría, alguien interpretarlo, miren ustedes, curioso, este fenómeno, de movimientos contrarios, por un lado, un erotismo desenfrenado, y por otro lado, no sé qué nombre darle, a esta cuestión, del lenguaje políticamente, o eróticamente correcto, o genéricamente correcto, o sexualmente correcto, que nombre le pongo, bueno, es así, curioso, y finalmente, estimados amigos, hay una mina, una mina de carbón, o sea, una pretensión, de mina de carbón, que la han parado, decisiones, judiciales, medidas cautelares, se llaman, de la forma, que esta mina, que es la mina invierno, una mina de carbón, no puede hacer trenadura, que es la única forma, de ir sacando, en ese tipo de mina, el material, y según los directivos, los dirigentes, los dueños, los socios, los gerentes, que se yo, de la empresa, de esta mina invierno, así se llama, ya han despedido, ya han despedido, más o menos, 250 personas, las empresas, que trabajaban con ellos, han despedido, más o menos, una cantidad parecida, así que ya harían, como 500 despidos, por cuestiones ambientales, ahora, yo no conozco, el detalle, de por qué, se impusieron, medidas cautelares, solamente, quiero comentar, de que la justicia, la justicia, que parece una entidad, como lo apinta, no es cierto, con la venda, siempre igual a sí misma, impávida, aplicando la ley, no es así pues, la justicia, es una abstracción, las instituciones, de la justicia, no son entelequias, que vienen flotando, en el aire, son entidades, como toda organización humana, formadas por personas, que tienen una determinada formación mental, cultural, nacieron en determinada generación, se empaparon en ciertos valores, o posturas, tienen una cierta historia detrás, y todo eso, produce, es determinante, en la clase de justicia, que se va a tener, en 1890, o en 1900, los jueces, eran todas personas, que provenían, prácticamente todos, de las clases altas, eran prácticamente todos, conservadores, y católicos, eran prácticamente todos, miembros del elite, y en consecuencia, su manera de enfocar, los temas jurídicos, era completamente distinta, aún los mismos temas, que pudieran aparecer ahora, completamente distinta, a los jueces de ahora, que son una generación, que entró, a ser fiscales, o a ser jueces, a toda la carrera, administrativa de la justicia, en sus distintos vericuetos, que entraron, que se yo, en los años, 80, 90, pertenecen a una generación, de jóvenes abogados, por lo tanto, que se recibieron, más o menos, por esos años, que vienen, saliendo, que venían saliendo, o estaban todavía, en los finales, del régimen militar, que vieron, determinadas cosas, ocurrir, con la justicia, durante el régimen militar, que llegaron, con una actitud, en algunos casos, de como, como quien dice, empatar, emparejar la cancha, en estas materias, muchos de ellos, son lo que podríamos llamar, progresistas, hoy en día, en esa época, no se usaba ese término, demócratas, se hablaba, una mentalidad, completamente distinta, empapada, con los valores, que funcionan ahora, relativos a todo, al tema de los géneros, al tema del medio ambiente, a los temas laborales, y evidentemente, que estos jueces, de hoy, votan, o toman sus decisiones, de una manera, muy distinta, a los jueces, de antes, o sea, este mismo caso, de la mini invierno, no habría sido caso, en 1900, no habría sido caso, en 1950, no habría sido caso, en 1980, tampoco, ahora sí, esto lo hace, más justo, o más injusto, no, no lo hace, ni más justo, ni más injusto, porque, la norma misma, de justicia, es la que cambia, con los tiempos, el resultado, simplemente, es que una actividad, empresarial, que estaba dando trabajo, a unas 500 personas, se va a morir, pronto, está en las últimas, eso es todo, si eso es bueno o malo, en relación, a que esa mina, de carbón, iba a producir, un producto, que en general, termina quemándose, y contaminando, el medio ambiente, bueno, es una consideración, que se puede hacer, esos son los, eran esos los motivos, por ejemplo, que forzaron, a los jueces, que pidieron medidas, que impusieron medidas cautelares, a tomar esta decisión, a ver las cosas, de esa manera, porque no, o sea, estos jueces, no vienen de otro planeta, están empapados, por todo lo que ocurre, en nuestro país, y en el mundo, hoy, en el año 2019, y estos son los resultados, yo no lo voy a juzgar, como bueno o malo, como digo, simplemente estoy señalando, el hecho, para que, no sé, para ilustración, de quienes todavía, podrían creer, que la justicia, es una entidad, abstracta, que funciona, de acuerdo, a, una especie, de análisis, casi maquinal, de las cosas, y no es así, todos los dictámenes, salvo casos, muy extremos, donde no hay espacios, de libertad, para la interpretación, del juez, casos extremos, o sea, si yo voy, con un revólver, a la vista de todo el mundo, y le pego un balazo, a alguien, hay un homicidio, y no hay manera, de reinterpretarlo, pero, en muchas otras situaciones, y yo diría, la inmensa mayoría, de las situaciones, las decisiones, son resultado, de una interpretación, jurídica, y la interpretación, está determinada, por el sistema, de valores, posturas, amores, odios, resentimientos, ideales, por todo, lo que constituye, la mente, de una generación, completa, de jueces, no digo que todos, pero un número, contundente, y que uno lo observa, lo ve aparecer aquí, y allá, en distintos casos, emerge, esta especie, de conciencia colectiva, más o menos común, emerge en distintas maneras, con distintas expresiones, pero está presente, tampoco voy a juzgar, si esta manera, de interpretar el mundo, de esta generación, es mejor, es más justa, es más adecuada, es más razonable, bla bla, que las de antes, porque tampoco, esa comparación, tiene sentido, son mundos distintos, sencillamente, y, a propósito de justicia, es bastante lamentable, a propósito también, de la corrupción, de las instituciones, de cómo ha entrado, la corrupción, que estuvimos examinando, con el caso, que le tocó, al Partido Socialista, en un segmento, de ese partido, afortunadamente, hasta ahora, por lo que sabemos, en un municipio, unos cuantos funcionarios, etcétera, usted conoce la historia, pero que haya, dos ex comandantes, en jefe, del ejército detenido, uno en proceso, y el otro, todavía no se sabe, por malversación, de fondos, de fondos, reservados, por Dios, que es lamentable, por Dios, que es lamentable, y lo peor, es que uno se imagina, que hay muchos otros casos, y situaciones, en esa institución, o en otras instituciones, donde también, las irregularidades, el meter las manos, en los cajones, son, quien sabe, no sabemos, no sabemos, yo, esto, esto es como, una persona, que la llevan al quirófano, a operar, y el cirujano, que va a hacer una operación, X, no sabe, a veces, con qué se va a encontrar, se supone, que hay un tumor, en alguna parte, lo han visto, incluso, le han sacado, una radiografía, pero todavía, podría ser, que se encuentran, con desagradables sorpresas, como ocurre, en la cirugía, yo no me atrevería, si fuera ese cirujano, abrirle el cuerpo a Chile, porque temo, sospecho, que este cuerpo, está mucho más descompuesto, de lo que parece, y que esos llamados, casos puntuales, que es la canción, que siempre recitan, las autoridades, son tantos puntos, tantos, tantos, tanto que ya, en realidad, una mancha, negra, pareja, y lo cubre, casi todo, en fin, antes de irme, les quiero recomendar, esto lo empasté, no, viene así, este libro, que se llama, Memorias de Adriano, de la gran escritora francesa, Marguerite Jursenard, Adriano, es el emperador Adriano, un emperador, que gobernó, el imperio romano, antes de la, primera mitad, del siglo II, después de Cristo, en lo que se llama, el periodo dorado del imperio, que abarca, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, y Marco Aurelio, son cinco emperadores, en fila, prácticamente, cubren, un poco menos de un siglo, el periodo más dorado, y estas son las memorias supuestas, de Adriano, Adriano no se sabe, que haya escrito memoria, si acaso las escribió, nunca se conocieron, y es, en estas memorias aparece, a pesar de que esté, el hombre más poderoso del mundo, el emperador de Roma, aparece, el hecho terrible, de que en realidad, aún, un emperador, no es más que una criatura, miserable, repleta de dudas, repleta de dolores, de sentimientos de culpa, de sentimientos de haber metido las patas, de amores perdidos, de decisiones equivocadas, y de esa sensación peor todavía, de que todos los errores, y que todos los éxitos, esa sensación que toda persona, ya pasada cierta edad, y que tenga un mínimo de inteligencia tiene, y es esa sensación de que todo no valía la pena, de que era una cosa absolutamente vana, vana, y que los esfuerzos humanos, incluso de un emperador, no tienen mucho sentido, es un libro muy, muy bien escrito, Marguerite Jursenal, fue una de las grandes escritoras francesas, esa fue la mopa, que me está castigando, y, se los recomiendo, esto no van a encontrar, este libro así, porque este es un empaste, que mandé a hacer, a una, a una imprenta, para conservar, este ejemplar específicamente, pero seguramente, que ustedes van a encontrar, sin ningún problema, en cualquier librería, las memorias de Adriano, y voy a castigar a la mopa, por su ataque, voy a presentar, un recurso de protección, y les deseo, que tengan un buen día, si están empezando, y nos veremos, el jueves, muchas gracias, y muchas gracias, en especial, a las personas, que están comprando, en la librería, mi libro, Grandes Invitados, y que además, les ha gustado mucho, estoy muy contento, por eso, parece que le he hecho un té, al fin, y bueno, como saben, está casi, en muchas librerías de Chile, no en todas, pero en muchas, y creo que se puede comprar, también en el, en el portal, elvillegas.cl, ahí hay una compra, a las personas, que han tenido problemas, que no les ha llegado, todavía, o que se ha demorado, perdonen, no, es primera vez, que hacemos esto, y se han vendido miles, y por lo tanto, siempre hay un porcentaje, de errores, pero lo estamos, todos tratando, uno a uno, aunque sea a costo nuestro, para resolverlo, y eso serían todos, hasta el jueves.